Me tomé el mejor Uber de la vida, un tipo de unos 65 años más o menos, que era muy 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 divertido, estaba ahí chiste 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 para todos lados, jajajajajajaja Y estaba manejando así, me mira por el espejito, ¿vos sabés por qué yo soy así? Y yo no tengo idea porque no te conozco, no, no, le dije Pero no, ¿por qué? ¿por qué sos así? Me pregunté Y es que a mí me pasó algo que me cambió la vida Yo tengo 65 años, cuando tenía 20 yo estaba perdidamente enamorado de una chica, le iba a proponer matrimonio, todo, todo formalizado Y ella vivía con su abuelita, una señora muy muy grande, todos problemas de salud, bueno Un día no me atendía el teléfono, entonces dije voy a la casa, a ver qué pasó Y me abre la puerta la abuela Y me dice, y yo le digo, ¿de dónde? Marianita está por ahí, que la quiero ver, no me atiende el teléfono Y ella me dice, la señora, Marianita no está Marianita se la llevó el señor Y yo dije, ¿qué señor? No, no, mi hijo, mi Marianita falleció hace una semana Y te imaginarás, yo dije, ¿pero qué pasó? Y me dijo, no, me estaba acompañando a dar la vuelta a manzana que siempre dábamos Y le cayó una maceta en la cabeza y la mató Entonces ahí me mira por el espejito y dice ¿Vos pensás que después de eso yo me voy a hacer problema? Si en cualquier momento me puede caer una maceta en la cabeza No, yo no me hago problema por nada Somos demasiado frágiles Más frágiles de lo que pensamos Por acá, a la izquierda, ¿te queda bien? ¿Te dejo acá? Sí, sí, ahí está bien, gracias Cerré la puerta y dije Es verdad En cualquier momento me puede caer una maceta en la cabeza